Hola amigos de Atalaya, bienvenidos a la presente edición de Atalaya en Acción, un programa que va dirigido para todos ustedes, todo lo que acontece en nuestra provincia de Atalaya. Vamos rápidamente a la relación de nuestros principales titulares. Estos son nuestros principales titulares en la presente edición de Atalaya en Acción. Con marcado éxito se desarrolló el Festival del Cacao Atalaya 2017, donde los agricultores de diferentes lugares presentaron sus mejores productos. Durante la celebración de la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua, se desarrollaron diferentes actividades y donde los trabajadores de la Comuna Atalaya serán los mayordomos para el año 2018. Las acciones para el cuidado del medio ambiente continúan, es por ello que se realiza el tratamiento de residuos sólidos en el botadero municipal. Además, tras gestiones realizadas ante el Gobierno Central, el alcalde Pacho Mendoza va de 18 millones de soles para el financiamiento de la IE San Francisco de Asís. Estas y otras informaciones en la presente edición de Atalaya en Acción. Ya estamos de retorno con Atalaya en Acción. Durante la celebración de la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua, se desarrollaron diferentes actividades y donde los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Atalaya, encabezado por su alcalde Pacho Mendoza, serán los mayordomos para el año 2018. La Municipalidad asumió la mayordomía 2018. Atalaya rinde homenaje a su santo patrón San Antonio de Padua. Con la procesión de la Sagrada Imagen de San Antonio de Padua, culminaron las actividades del aniversario patronal de la provincia de Atalaya. A su paso, las diferentes instituciones, feligreses y público en general, pidió que el santo derrame bendiciones para las familias. Del mismo modo, cantaban alabanza resaltando los milagros que hizo San Antonio al pueblo de Atalaya. Asimismo, cuadrillas de trabajadores de instituciones públicas y privadas se turnaban al paso de la procesión. Los mayordomos 2017, que recayó en la red de salud Atalaya, organizaron actividades deportivas, culturales y religiosas. Dentro de ellas, estuvo también el concurso de alfombras y murales, que fueron confeccionados desde un día antes. En este singular concurso de alfombras, resultaron ganadores la Universidad Católica Ceres Sapiens Enopoqui, en primer lugar, y la institución educativa Mariscal Cáceres, en segundo lugar. En tanto, en murales, resultaron como ganadores la Municipalidad Provincial de Atalaya y la ONG CESAL, en primero y segundo lugar, respectivamente. Culminada la procesión de la imagen, la población en su conjunto participó de la misa solemne bendiciendo el pan de San Antonio, que fue repartido entre los asistentes. Asimismo, se entregó el báculo a los nuevos mayordomos para el próximo año, que recayó en la Municipalidad Provincial de Atalaya. El burgo maestro atalaíno, Francisco Mendoza de Souza, agradeció la deferencia de ser designados como nuevos mayordomos. Un agradecimiento muy especial a los mayordomos, que nos ha hecho trabajar bastante, a nuestro amigo Juan José Pagana, también director de la red, que ha trabajado a punto, con su personal, los amigos trabajadores, que han hecho un gran esfuerzo para hoy día, llevar adelante esta procesión, todas las actividades de San Antonio, y de verdad con mucha alegría también, que hoy día ha sido, bueno, a lo largo de varios años, donde ha habido mayor participación. Un agradecimiento también al Padre Alejandro, al Padre Curro, a todos los padres que están acá, agradeciendo muy especial, porque gracias a ustedes también, que son nuestros guías espirituales, estamos vivos delante de todo el mundo. Del mismo modo, a los trabajadores seriles, por aceptar esta responsabilidad religiosa. A ver todos, a ver todos los trabajadores. Sin lugar a dudas, amables televidentes, importantes las actividades que se han desarrollado en el marco de la celebración a nuestro santo patrono San Antonio de Padua. Las acciones para el cuidado del medio ambiente continúan, es por ello que se realiza el tratamiento de residuos sólidos en el botadero municipal, y de esta manera, aminorar el impacto de la contaminación ambiental. La gestión del alcalde atalaíno, Francisco Mendoza Lesusa, trabaja con miras de hacer de la ciudad más limpia y ecológica, realizando el tratamiento adecuado de los residuos sólidos, producidos en cada una de nuestras viviendas. Todo ello cumpliendo con las normas sanitarias de seguridad ambiental y el cuidado de los recursos naturales. Para el cumplimiento de los objetivos, la Gerencia de Servicios Públicos trabaja permanentemente en el cuidado de la salud ambiental de la población. En ese sentido, maquinarias de la Municipalidad Provincial de Atalaya trabajan bajo la supervisión de la subquerencia de medio ambiente, de acuerdo al Plan de Segregación Municipal. Los trabajos en el botadero municipal se realizan utilizando la metodología basada en la técnica de soterramiento, el cual consiste en aplicar silicato de calcio a los desechos que trae el carro compactador. Si ustedes observan detenidamente, hemos sellado ya el 70% del botadero municipal. Estos días se ha hecho un trabajo continuo, permanente, y más o menos hemos movido cerca a 10.000 metros cúbicos de tierra para poder rellenar parte de este botadero. ¿Para qué? Para que las próximas lluvias no contaminen. Esa es la preocupación que tenemos. Aparte de hacer las mezclas correspondientes con la tierra para el relleno correspondiente, se está usando un producto químico que es muy bueno, que es el silicato de calcio, por ejemplo, que nos permite desinfectar en gran medida nuestro botadero municipal. Ustedes están viendo aquí, no hay olores, está sellado casi al 70% y en los próximos días debemos tenerle ya al 100% para entrar en una nueva etapa. Inmediatamente, las maquinarias mezclan los desperdicios con tierra. El proceso culmina cuando esta mezcla es enterrada con la intención de convertirlo en abono natural y reforestar la zona con árboles maderables, evitando cualquier tipo de contaminación ambiental. El mismo proceso realizan en otra sección del botadero municipal. De esta manera, la basura o inservibles se biodegradan rápidamente. Todo ello lo explica el gerente de servicios públicos, Carlos Vargas Saavedra. Continuamos con más información en Atalaya en Acción. Pensando en la salud de los atalaínos, la comuna provincial ejecutará la pavimentación de ocho cuadras de calles alrededor del nuevo hospital de Atalaya, obra valorizada en más de 5 millones de soles. Obra supera los 5 millones y garantiza la transitabilidad vehicular y peatonal. Municipio pavimentará calles de acceso al nuevo hospital de Atalaya, obra felicitada en acto público. Tras las gestiones realizadas por Francisco Mendoza Lezouza, alcalde provincial de Atalaya ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se logró el financiamiento de 5 millones 873 mil 506.5 soles, con lo que se hará realidad la pavimentación de las calles que dan acceso al nuevo hospital de Atalaya. La obra contempla la pavimentación de ocho cuadras desde el tecnológico de Atalaya hasta el nuevo hospital, incluidas las cuadras del perímetro de esta importante infraestructura, garantizando de esta manera la transitabilidad vehicular y peatonal a los que acudan diariamente a este moderno nosocomio. Las obras comenzarán a ejecutarse en el mes de mayo y estará a cargo del consorcio Acuario Maranchiari, quienes ganaron la buena pro al presentar una oferta económica del 90% del valor referencial. Esto permitirá brindar trabajo a cientos de atalaínos y mover la economía local, puesto que las compras se realizarán en tiendas locales. Los trabajos consisten en la pavimentación de ocho cuadras, veredas peatonales, señalización, sistema de drenaje para aguas pluviales, entre otros que pondrán a Atalaya a la altura de las grandes ciudades en materia de tránsito y desarrollo urbano. Pacho Mendoza, alcalde de Atalaya, fue enfático en señalar que el municipio puso el hombro desde el primer momento para que la obra del hospital se haga realidad y la pavimentación es honrar con la palabra empeñada ante la entonces ministra de Salud, Midori Dejavich, quien pedía como requisito que el municipio pavimente el acceso al nuevo hospital. Este es otro compromiso que se hace realidad, señaló. Importante el trabajo que viene realizando nuestra autoridad local, nuestro alcalde provincial, Pacho Mendoza, gestionando importantes proyectos para la población atalaína. En tanto, amables televidentes, el arreglo de calles es primordial para facilitar el tránsito en la ciudad. Por tal motivo, viene funcionando la chancadora municipal, abasteciendo de piedra chancada para el arreglo de las principales vías en nuestra ciudad. Chancadora de piedra de Atalaya mejora recaudación económica en la provincia. Los recortes presupuestales que vienen imponiendo el gobierno central ha permitido que los alcaldes que proceden de la actividad privada puedan ejecutar su capacidad emprendedora y gerencial a favor de la provincia, tal como viene sucediendo con el municipio de Atalaya, en donde su alcalde, Pacho Mendoza, busca la forma de mejorar los ingresos económicos a favor de su comuna. Una de estas acciones es la chancadora de piedra, única máquina instalada en la región de Ucayali a cargo de un municipio, la misma que permite mejorar la recaudación edil, pues se vende la piedra chancada en la dimensión que solicite el usuario final, considerando que en esta provincia se ejecutan varias obras civiles. Esta inmensa máquina adquirida hace más de cuatro años atrás permite mejorar la recaudación por recursos directamente recaudado, permite además que las contratistas de diversas obras puedan tener el material en el momento y sobre todo puesta en obra. Esta chancadora única en esta región permitió abastecer de agregado a diversas obras, como el Hospital de Atalaya, proyecto de mejoramiento de agua para el sector de Los Ángeles. Las brisas y asentamientos humanos aledaños permitió además mejorar la transitabilidad de las principales calles de la ciudad de Atalaya. Pacho Mendoza, alcalde de esta provincia, realizó una supervisión de los trabajos que se realizan junto al personal. Dictó algunas políticas con la finalidad de mejorar no solo los trabajos que se realizan, sino que además la forma como es que se debe dar el mantenimiento a esta costosa máquina que demandó una fuerte inversión en su adquisición. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial gracias a mi cable Atalaya que cuenta con la mejor programación para usted y su familia. Ya retornamos con más información en Atalaya en Acción. Atalaya cuenta con una hermosa plaza mayor y es considerada como una de las mejores en toda la selva central. El cuidado de nuestra plaza mayor de Atalaya y el embellecimiento de las eras verdes depende de ti. No pises las áreas verdes, no arrojes basura al suelo, no pintes los asientos ni estatuas, no arrojes botellas en las filetas. Vecino Atalaíno, se parte del desarrollo y de una cultura saludable. Así estaremos contribuyendo por el bienestar y el engrandecimiento de nuestra ciudad. Municipalidad Provincial de Atalaya. Problemas con tu vehículo, no busques más. JL es la solución. JL es la solución. Donde usted encontrará todo tipo de repuestos, accesorios de calidad, de reconocidas marcas, lubricantes para su moto y motocar. Brindamos servicios de mecánica en general, sistema eléctrico, soldadura, planchado y pintura, lavado y engrase, con la atención de personal calificado y de su propietario. No lo pienses más. Confía en los mejores repuestos y servicios de JL. Ubícanos en el Girón Rioja, esquina con Buenos Aires, a una cuadra de la Plaza Mayor de Atalaya. Repuestos y servicios JL. 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 Aló, hola amigo, ¿qué tal? Pucha, disculpa, no voy a poder ir. Aló, ¿quién eres, ah? ¿Por qué le llamas a mi flaca? ¿Qué te pasa? Si controla tus llamadas, es violencia. ¡No! ¿Qué hago? No puede ser. No te preocupes, yo te ayudo, pero tú ya sabes. El acoso, el chantaje y la amenaza es violencia. ¡La chico! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vices así? ¿Pero qué tiene de malo? A mí me gusta así. No me importa, te cambias o terminamos. El chantaje es violencia. Si identificas estas señales de alarma, ten por seguro que estás siendo víctima de violencia y la agresión física podría estar cerca. Ponle freno a la violencia. Infórmate llamando gratis a la línea 100 del Centro de Emergencia Mujer o acudiendo al centro de salud más cercano. Vecino a Talaíno, el cenami viene advirtiendo temporada de lluvia en nuestra provincia. Por eso debes estar prevenido, no botes botellas plásticas, desmonte plásticos u otros desperdicios a las alcantarillas, ya que taponean el paso de las aguas pluviales, ocasionando inundaciones en nuestras calles, perjudicando a los vecinos. Mantén limpio tus veredas, no permitas que ensucien el área de tu trabajo, no permitas que invadan las veredas. Si vives en las orillas de los ríos, identifica las zonas más altas y seguras, porque solo prevenidos podremos evitar pasar malos ratos. te recuerda tu municipalidad provincial de Atalaya. Bueno, lo que le ofrezco a la ahorita es una buena oportunidad. Para empezar, va a tener un jefe muy bueno. No, por favor, no. Te damos pegaje. No necesita documentos. Te cae tu buena plata y encima va a ser buenos contactos. ¿Y señora? ¿Acepto o no? Sí. Si te dijera la verdad, eso es lo que verías. 0802-3232 línea contra la trata de personas. Ya estamos de retorno en Atalaya en acción. Recuerda, amable televidente, mantengamos bella y limpia nuestra querida y bella ciudad de Atalaya. No arrojes basuras en las calles, en las cunetas. Mantengamos bonita nuestra ciudad y sobre todo limpia a nuestra ciudad de Atalaya. Más información en Atalaya en acción. Tras gestiones realizadas ante el gobierno central, el alcalde Pacho Mendoza más de 18 millones de soles para el financiamiento de la construcción de la IE San Francisco de Asís. Alcalde de Atalaya entrega expediente para construcción del colegio San Francisco de Asís. Inversión supera los 18 millones de soles. Durante la visita de la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, así como funcionarios del Ejecutivo, el alcalde de Atalaya, Pacho Mendoza, aprovechó la oportunidad para hacer entrega del expediente del Colegio San Francisco de Asís de esta ciudad. Tras finalizar la reunión de autoridades, el alcalde atalaíno, Pacho Mendoza, entregó la documentación sustentatoria al secretario general del Ministerio de Educación, José Carlos Chávez Cuentas, quien se comprometió a brindar las facilidades y poder lograr el financiamiento a través de PRONIET. Francisco Mendoza señaló ante los presentes que la municipalidad realizó el perfil y el expediente técnico de esta importante obra que no tiene nada que envidiar a los colegios de la capital por los avances en arquitectura, ingeniería e implementación, pero que es necesario tocar puertas para su financiamiento ya que la obra demanda una inversión superior a los 18 millones de soles, presupuesto que no cuenta el municipio. Los congresistas quienes llegaron a esta ciudad mostraron su predisposición por hacer el seguimiento de esta gestión ya que su construcción contribuirá a la mejora de la calidad educativa, esto luego de que el alcalde realizara una exposición sobre la situación real de la infraestructura de esta importante institución educativa. Es de mencionar que el referido funcionario del Ministerio de Educación fue reconocido como huésped ilustre en la sesión solemne por la Municipalidad Provincial de Atalaya la noche del viernes 5 de mayo. Más noticias en Atalaya en acción. Pensando en mejorar la calidad educativa en las comunidades nativas y juntas vecinales de la provincia, el municipio atalaíno construyó una moderna infraestructura educativa en la Junta Vecinal El Encuentro. Veamos esta importante nota. Niños de la Junta Vecinal El Encuentro se benefician con infraestructura de institución educativa en Atalaya. La Municipalidad Provincial de Atalaya invirtió 598.286.64 soles para ejecutar la construcción de la infraestructura de la institución educativa Cristóbal Merino Blanco ubicado en la zona de la Junta Vecinal El Encuentro en la provincia de Atalaya. El proyecto Mejoramiento de la infraestructura educativa e implementación con mobiliario de la IE Cristóbal Merino Blanco cuya construcción consiste en dos aulas dirección y demás ambientes con el objetivo de que niños y niñas de esta parte de la Amazonía cumplan el sueño de tener ambientes favorables para la enseñanza de aprendizajes. En tal sentido Francisco Mendoza de Sousa Alcalde Atalayino realizó una inspección inopinada de la infraestructura educativa para comprobar in situ los avances y acabados de la obra permitiendo así interactuar con los padres de familia y vecinos del lugar. Desde inicio de la presente gestión de la autoridad Edil se caracterizó por la ejecución de infraestructuras educativas pensando en la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual moral y efectiva de las personas del ámbito urbano como rural de acuerdo con la cultura. Recuerda amable televidente mantengamos bella y limpia nuestra querida ciudad de Atalaya no arrojes basura en las cunetas y alcantarillas te lo recuerda tu municipalidad provincial de Atalaya más información con el marcado éxito se desarrolló el festival del cacao en nuestra ciudad de Atalaya donde los agricultores de diferentes lugares presentaron sus mejores productos a base de cacao el alcalde provincial Pacho Mendoza estuvo presente en la clausura de este importante evento con importantes anuncios alcalde Pacho Mendoza clausura el tercer festival del cacao Atalaya 2017 durante dos días la provincia de Atalaya fe escenario del tercer festival del cacao 2017 organizado por la mesa técnica provincial de la cadena productiva evento que reunió a los productores cacauteros de los diversos distritos quienes actualmente se encuentran en producción y otros en ampliación de sembríos el evento fue clausurado por el alcalde provincial de Atalaya Francisco Mendoza de Sousa quien felicitó por el trabajo que vienen realizando anunció que se está trabajando en nuevos proyectos como por ejemplo la certificación orgánico para mejorar los precios y posesionar el producto en mercados internacionales los técnicos profesionales todos los que estamos de una u otra forma en el tema del cacao apoyando los proyectos del cacao vamos aprendiendo el campo de la experiencia la experiencia que mejor que los productores todos aprendemos todos que amanecamos todos estamos realmente con interés de seguir aprendiendo y para que realmente no este producto sea un producto de calidad deja lo necesario o para tener ya el próximo año o sea el que viene la rueda de costos acá que los productores no vayan solamente a diseñar el producto que están haciendo algunos derivados del producto sino vengan con la soledad del cacao acá a imponer el precio a imponer la calidad y yo sé que estoy seguro que la rueda va a hacer así durante el concurso de innovación de productos derivados del cacao presentaron picarón de cacao guiso de cáscara de cacao mermeladas curichis helados y otros productos que fueron un atractivo para cientos de personas que participaron del evento se destaca en esta edición la participación de ponentes con experiencias de otras regiones del país con la finalidad de mejorar el trabajo desde la siembra injertación cosecha post cosecha y comercialización y empresarios que llegaron desde diversas partes del país sobre todo de mercados de Europa y Estados Unidos para lograr la exportación a otros países sin necesidad de intermediarios Junior Cárcamo coordinador del proyecto cacao que ejecuta la municipalidad provincial de Atalaya mediante convenio y con el apoyo del gobierno regional de Ucayali y de Vida expresó que los beneficiarios de este proyecto participaron activamente con exposiciones ante el público sobre las bondades del proyecto en cuanto a la asistencia técnica implementación y apertura de nuevas hectáreas ellos llegaron desde los sectores de Inuya Raimondi Cepao y Tavanía nos vamos a una pausa comercial gracias a mi cable Atalaya que cuenta con la mejor programación para usted y su familia al regresar presentaremos la pasantía realizada por agricultores de cacao y de Atalaya en Huamuco y San Martín ya retornamos Atalaya cuenta con una hermosa plaza mayor y es considerada como una de las mejores en toda la selva central el cuidado de nuestra plaza mayor de Atalaya y el embellecimiento de las áreas verdes depende de ti no pises las áreas verdes no arrojes basura al suelo no pintes los asientos ni estatuas no arrojes botellas en las filetas vecino atalaíno se parte del desarrollo y de una cultura saludable así estaremos contribuyendo por el bienestar y el engrandecimiento de nuestra ciudad Municipalidad Provincial de Atalaya problemas con tu vehículo no busques más JL es la solución JL es la solución donde usted encontrará todo tipo de repuestos accesorios de calidad de reconocidas marcas lubricantes para su moto y motocar brindamos servicios de mecánica en general sistema eléctrico soldadura planchado y pintura lavado y engrase con la atención de personal calificado y de su propietario no lo pienses más confía en los mejores repuestos y servicios de JL ubicados en el Girón Rioja esquina con Buenos Aires a una cuadra de la Plaza Mayor de Atalaya repuestos y servicios JL 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 si controla tus llamadas es violencia nooo que hago no puede ser no te preocupes yo te ayudo pero tu ya sabes el acoso el chantaje y la amenaza es violencia chico oye que te pasa porque te vices así pero que tiene de malo a mi me gusta así no me importa te cambias o terminamos el chantaje es violencia si identificas estas señales de alarma ten por seguro que estas siendo victima de violencia y la agresión física podría estar cerca ponle freno a la violencia infórmate llamando gratis a la línea 100 del centro de emergencia mujer o acudiendo al centro de salud más cercano vecino Atalayno el cenami viene advirtiendo temporada de lluvia en nuestra provincia por eso debes estar prevenido no botes botellas plásticas desmonte plásticos u otros desperdicios a las alcantarillas ya que taponean el paso de las aguas pluviales ocasionando inundaciones en nuestras calles perjudicando a los vecinos mantén limpio tus veredas no permitas que ensucien el área de tu trabajo no permitas que invadan las veredas si vives en las orillas de los ríos identifica las zonas más altas y seguras porque solo prevenidos podremos evitar pasar malos ratos te recuerda tu municipalidad provincial de Atalaya bueno lo que le ofrezco a Laurita es una buena oportunidad para empezar va a tener un jefe muy bueno no por favor te vengo a pegaje no necesita documentos te cae tu buena plata y encima van a ser buenos contactos ¿y señora acepto o no? si si te dijera la verdad eso es lo que verías 0802 32 32 línea contra la trata de personas recuerda amable televidente mantengamos bella y limpia nuestra querida ciudad de Atalaya no arrojes basura en las cunetas y alcantarillas te lo recuerda tu municipalidad provincial de Atalaya porque unidos seguimos progresando más información en Atalaya en acción continuando con más información les presentamos un amplio informe sobre la pasantía que realizaron agricultores cacauteros con el apoyo de la municipalidad provincial de Atalaya veamos el informe la municipalidad provincial de Atalaya está apostando seriamente por el desarrollo del agro es así que en merced a un convenio tripartito entre el gobierno regional de Ucayali de vida y el municipio provincial se viene ejecutando el proyecto mejoramiento de las capacidades técnicas en los productores de cacao de la provincia de Atalaya el cual tiene como meta la instalación de 1500 hectáreas de cacao en la provincia una de las actividades para garantizar no solo la siembra sino además la cosecha post cosecha y comercialización es la realización de pasantías visitando a productores cacauteros de otras regiones que tienen experiencias exitosas en el tema así nace esta primera experiencia del año 2017 10 productores seleccionados por sectores 3 de Raimondi 2 de Cepagua 2 de Tauanía y 3 del sector Inuya junto a 10 integrantes del equipo técnico 7 técnicos de campo y 3 ingenieros bajo la dirección de José Junior Cárcamolucana realizaron la pasantía en Tingo María región Huánuco y Tocache región San Martín visitando parcelas de productores que tienen más de 20 años en este rubro se tuvo que realizar un viaje por más de 24 horas a bordo de camionetas 4x4 se enrumbó hasta Satipo ahí a bordo de dos minivan nos trasladamos por la carretera central hasta Tingo María durante el viaje pudimos experimentar el cambio del clima hasta llegar a menos de 5 grados en el cruce de la Oroya también pudimos conocer otras ciudades como Ambo Huánuco finalmente luego de un par de horas varados en la carretera producto de los trabajos de mantenimiento de la carretera Federico Basadre logramos llegar hasta la ciudad de la Bella Durmiente luego del viaje un reparador descanso en el Hotel Las Vegas la ciudad de la Bella Durmiente fue muy gratificante aquí pudimos conocer el trabajo de inversión familiar de más de 20 años en la zona conocida como Castillo Grande aquí se emerge de manera imponente el Fundo Alborada Empresa Agroforestal y Ambiental este fundo es el producto de investigación de muchos años del ingeniero Mendis Paredes Arce quien laboró por años en el sector del Braem junto a su hijo ingeniero Ronald Paredes Salazar y la familia realizan trabajos de investigación constante en el tema de cacao actualmente cuenta con más de 7 hectáreas de cultivo aquí se realizan trabajos constantes de investigación como por ejemplo densidades en el sembrado de plantas aquí se aprecian distanciamiento de 3x3 3x2.5 y actualmente 2x1 llegaron a patentar la variedad CMP y acá tengo 7 grupos de evaluación de recuperación de áreas nueve lo que es en el área de producción es llegado a 3.354 kilos por hectárea y acá ustedes van a ir a otras zonas van a ver y acá todo es orgánico acá todo es orgánico les voy a mostrar los abonos bollados están los tanques que ven ahí atrás ese es abono bollado el proceso abono bollado en una pandilla debe ser para venir aprendiendo y cuál es lo ideal después de aprender regresar al toque antes de olvidar realizar algo de alguna tal no sé Ronald Paredes nació en medio de sembríos de cacao, siguió los pasos de su padre, ahora convertido en ingeniero, sigue la saga familiar, de manera personal tiene sembrado más de seis cuadras donde le permite realizar nuevas técnicas. Esta parcela es de investigación, más de todo, aquí investigamos especies forestales, flores de cacao, toda la parte física del cacao, por eso la raíz que más adelante lo van a explicar. Tenemos otra parcela en Corvina, que es de mi propiedad, tenemos 25 hectáreas ahí, pero de las cuales 6 hectáreas de cacao, pero ya netamente producción, todo lo aprendido acá, todo lo bueno, lo malo, todo bienito, se va para allá. Ya claro que allá va a ir todo lo bueno, distanciamiento, nosotros manejamos distanciamiento sobre incidades, acá desde el 3x2, que es el más ancho, hablo del distanciamiento de plantas de cacao 3x2, y también tenemos 2,5x1 y 1,5x1, y lo van a ver también a recorrido. Esta finca es una de las más importantes en Tingo María, aquí se realizaron más de 635 pasantías, de diferentes proyectos a nivel nacional, incluso ministro y viceministro de Agricultura. Naciones Unidas y otras instituciones llegaron para ver de cerca el trabajo y la investigación que esta familia tiene para mejorar la producción de cacao orgánico. Aquí también la Universidad Agraria La Molina realiza trabajos experimental con la finalidad de buscar nuevas técnicas que se pondrán en marcha mediante tesis para graduación de los nuevos ingenieros. Aquí se editaron hasta el momento 5 libros sobre el cultivo de cacao y se cuentan con 3 ediciones que se estarán publicando en el presente año. Como muestra de agradecimiento, la delegación hizo entrega de un presente al ingeniero Méndez Paredes para que Atalaya siempre esté presente en la finca. Los participantes en esta pasantía pudieron ver que es posible dualizar el trabajo agrícola con lo turístico. Aquí el visitante puede encontrar un lugar para la distracción y conocer más de cerca el trabajo de producción. Esta es una finca completa, pues se trabaja con viveros. Además, aquí se elaboran abono orgánico. Esto permite que al momento de comercializar los granos de esta finca se incremente hasta en 2 soles más por kilo por ser orgánico libre de insumos químicos. En Tingo María también pudimos apreciar el trabajo que desde hace años realiza de vida. En zonas donde anteriormente fueron grandes extensiones de cocales, tierras que quedaron debilitadas y que ahora se trabaja con módulos de biofertilizantes para mejorar la producción y aumentar la cantidad de kilos por hectárea con el sello de producto orgánico. Por la carretera Almonzón, pasamos por lugares turísticos como el principal atractivo de las aguas sulfurosas y la Cueva de las Lechuzas. A 30 minutos abandonamos la combi por el mal estado de la vía. Emprendimos una caminata de 20 minutos y llegamos a Corvinilla Alta. A cargo de la ingeniera Karina Ramírez, especialista en biofertilizantes, explica cómo se trabaja con los módulos demostrativos de abonos orgánicos y parcelas demostrativas en el sistema agroforestal financiado por De Vida y USAID. Este trabajo se realiza desde el año 2003, con una proyección de trabajo hasta el 2021. En esta etapa se está invirtiendo más de 3 millones de soles, permitiendo mejorar más de 1.200 hectáreas. En la localera, donde ha intervenido De Vida, con el NAP, manejan el cultivo de cacao a través de biofertilizantes. Vamos a ver el efecto de los biofertilizantes que hablaba el ingeniero Méndez Párez en cacao. Es un abono natural y lo más cómodo para el productor de cacao. En el tipo 1, como tenemos acá, entra agua, espierta, almendaza, leche, microorganismos y material verde. Y acá se le agrega solamente el sulfato de potasio. Eso es lo que le diferencia. Desde acá, como estamos viendo todo, es que los que tienen mangueritas son biofertilizantes. El que no tiene manguerita, como es esta de acá, es lo que es el criadero de nuestro organismo. Entonces, ¿por qué? Estos biofertilizantes están en un proceso de fermentación. Y como proceso de fermentación, eliminan gases. Y por eso tienen acá una válvula caserita, de lo cual eliminan los gases. O sea, salen los gases, pero como está lleno de agua, no permite el ingreso de aire. ¡Vamos, Miriam! ¡Gosa, goza! ¡Marillo! ¡El famoso tema de los hijos de Lama! ¡Marilí González Vela! El próximo destino de trabajo fue la provincia de Tocache, en la región San Martín. Nuevamente, la espesura de la selva fue nuestra principal compañía. Después de tres horas de viaje, el majestuoso puente sobre el río Huallaga, nos da una clara señal que llegamos sanos y salvos. ¡Eso! ¡Anda va, baila, tu hijita! ¡Ajá, dale! ¡Eso! 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 Una de las principales debilidades en la comercialización de cacao es la falta de organización empresarial. Tocache produce más del 60% de cacao a nivel nacional. Una de sus falencias por años fue el no saber vender. Esta experiencia permitirá que los productores de Atalaya no caigan en el mismo error. Para ello, es importante la organización, a través de empresas o cooperativas. La experiencia de la cooperativa La Central Cacao de Aroma de Tocache es una clara muestra de éxito de organización. Aquí se reúne el producto de muchas fincas. A través de la cooperativa, se logra la venta directa a los chocolateros más prestigiosos del mundo, asegurando un mercado permanente, sin embargo, se tiene que tener las condiciones de satisfacer las grandes demandas de estos mercados, sobre todo europeos. En esta exposición, se contó con la ponencia de Sheila de la Cruz, contadora público-colegiada, encargada de la contabilidad de la empresa. Explicó que la bonanza que vive no nació de la noche a la mañana, sino que es producto de años de trabajo y sacrificio. El ingeniero agrónomo Pepe González Azpajo, fue el responsable de explicar la importancia de tener un buen producto para poder consolidarse en el mercado internacional. El éxito está en la dedicación exclusiva, pues todo esto es una cadena, desde el sembrado de la planta, la injertación, fermentación secado y post cosecha, para tener un producto que no sea rechazado por los potenciales clientes, manteniendo de esta manera la credibilidad y confianza, garantizando además la continuidad de la venta asegurada que beneficiará al productor. La Central Cacao de Aroma, una cooperativa de segundo nivel Tocache San Martín, está conformada por seis organizaciones de primer grado, que agrupan más de 800 familias socias productoras de cacao, que trabajan bajo los principios de la agricultura sostenible. Saliendo de la ciudad por la carretera Fernando Belaúndeterri, a 10 kilómetros de Tocache, llegamos al cacerío Nuevo Bolívar. Sus principales ingresos se basan en el cacao, palma y café, en el centro poblado Nuevo Horizonte, podemos ver estas tres actividades. Ahora llegamos al Fundo Agroecológico del señor Carlos Sierra Rivera, con más de 20 años en el tema de cacao. Se ha vuelto toda una autoridad en el tema, son siete cuadras de producción, aquí se trabajan diversas técnicas de sembrado, cosecha y post cosecha. En un sector se diferencian sembríos con abundantes sombras de árboles forestales, en la que se pueden apreciar plantas vigorosas, pero con escasos frutos, por ende, no habrá volúmenes para la comercialización. En otros sectores, vemos el trabajo de una siembra con densidad de 3x3, cuadrado, con abonamiento orgánico. Aquí la producción es de 3 toneladas y media por hectárea al año. Actualmente se está trabajando con otra técnica innovadora que está dando buenos resultados en volúmenes de cosecha, con un sistema de riego por goteo instalados con tubos a 15 centímetros de suelo. Esta técnica permite que la planta esté constantemente hidratada. En esta finca se realizan más de cinco pasantías mensuales, muchos de ellos europeos, quienes son capaces de pagar hasta 50 dólares por persona para conocer, tocar y ver una planta de cacao, algo que en sus países solo ven el producto final. El sistema de distribución de agua por las hectáreas del sembrío también es todo un trabajo de investigación. Después de varias prácticas e intentos, se logró construir este sistema artesanal de bombeo de agua con tubos y filtros, y un tendido de tubería de más de 4 kilómetros. Se garantiza que las plantas cuenten con agua permanentemente. Su zona de ustedes es muy interesante. Yo conversé con el alcalde personalmente y me dijo que hay en Atalaya, me dijo que hay como 100 mil hectáreas aptos para cultivo de cacao. Aquí en Tocache, todo el área que es apto y que ya está sembrada son 15 mil hectáreas. O sea, yo siempre he dicho, unos 6, 7 o 10 años, Atalaya va a ser el emporio en cacao. ¿Y quiénes van a estar ahí ustedes? Y va a demandar un sinnúmero de servicios dentro de la producción. En el caserío Bolívar, hay bastante actividad económica que depende del cacao. Un ejemplo claro es la empresa agroindustrial Asprot NBT Limitada, generando mano de obra en Nueva Bamba Marca. Aquí hay un trabajo claro de acopio de granos, módulos de fermentación, de secado, todo rigurosamente cuidando estándares internacionales para que el producto final no pierda la calidad. Aquí se realiza un trabajo exclusivo para exportación, siendo el principal mercado de la ciudad de la especie, al norte de Italia. Estos sacos trasladará el producto orgánico cosechado en la Amazonía peruana y será consumido por los mejores paladares en Italia. A unos kilómetros más adelante, encontramos a la empresa Catozac. Aquí un amigo de la provincia, gerencia del trabajo, Cabero Egúsquiza, conocido como el gato del cacao. Fekín nos dio la bienvenida, aquí se realiza un trabajo similar. Su principal mercado también es Europa. Ellos con un control de calidad, logran obtener hasta dos soles más por kilo por ser sus frutos orgánicos certificados. Aquí hay todo un trabajo desde la recepción de los frutos. Estos son fermentados y controlados la temperatura mediante sensores electrónicos. Para lograr un buen producto, la temperatura en el proceso de fermentación no debe exceder de los 45 a 50 grados centígrados. Posteriormente, estas semillas son seleccionadas cuidadosamente y en sacos de yute. Se logra completar la carga. Posteriormente, los camiones llegan hasta la empresa para ser trasladados al puerto del Callao. Ahí, en unos contenedores, se procede a su exportación. Todo este trabajo se logra gracias a la organización empresarial para evitar al intermediario logrando con esto mayores ingresos económicos, favoreciendo de manera directa al productor cacautero. En esta empresa, también se trabajan con los derivados del cacao. A través de máquinas peruanas, se logran obtener la más fina pasta de cacao que es comercializado en el mercado local. El kilo de pasta de cacao en la zona se vende a 25 soles. Este es el trabajo que en Atalaya se logrará dentro de un par de años, con experiencias exitosas recogidas de zonas donde se trabaja por años el cacao. Estamos seguros que nuestra provincia será una de las importantes zonas de producción. Aquí, se cuentan con grandes extensiones de terrenos que están a la espera de este fruto que, según lo recogido por las experiencias de Tingo María y Tocache, ha cambiado la vida de miles de familias. Un productor de cacao con solo 7 cuadras, trabajada de manera eficiente y a dedicación exclusiva, tiene para llevar una vida digna, una mejor vida económica y social que garantizará la educación y el futuro de la familia. Esta pasantía, de ser aplicada eficientemente por los beneficiados, puede ser la palanca que impulsará el desarrollo empresarial de los futuros cacauteros de Atalaya. Es así como, mediante este importante proyecto, financiado por la Municipalidad Provincial de Atalaya, Gobierno Regional de Ucayali y de Vida, está apostando por un cambio de mentalidad, por buscar nuevos empresarios y por desterrar esa creencia equivocada que la agricultura es sinónimo de pobreza. Aquí se demuestra que la principal fuente de riqueza está en nuestros campos. Atalaya cuenta con una hermosa plaza mayor y es considerada como una de las mejores en toda la selva central. El cuidado de nuestra plaza mayor de Atalaya y el embellecimiento de las eras verdes depende de ti. No pises las áreas verdes, no arrojes basura al suelo, no pintes los asientos ni estatuas, no arrojes botellas en las filetas. Vecino Atalaíno, se parte del desarrollo y de una cultura saludable. Así estaremos contribuyendo por el bienestar y el engrandecimiento de nuestra ciudad. Municipalidad Provincial de Atalaya. Problemas con tu vehículo, no busques más. JL es la solución. JL es la solución. Donde usted encontrará todo tipo de repuestos, accesorios de calidad, de reconocidas marcas, lubricantes para su moto y motocar. Brindamos servicios de mecánica en general, sistema eléctrico, soldadura, planchado y pintura. Lavado y engrase, con la atención de personal calificado y de su profitario. No lo pienses más. Confía en los mejores repuestos y servicios de JL. Ubícanos en el Girón Rioja, esquina con Buenos Aires, a una cuadra de la Plaza Mayor de Atalaya. Repuestos y servicios JL. 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 Aló. Hola, amigo, ¿qué tal? Escucha, disculpa, no voy a poder ir. Aló, ¿quién eres, ah? ¿Por qué le llamas a mi flaca? ¿Qué te pasa? Si controla tus llamadas, es violencia. ¡No! ¿Qué hago? No puede ser. No te preocupes, yo te ayudo, pero tú ya sabes. El acoso, el chantaje y la amenaza es violencia. ¡La chico! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vices así? ¿Pero qué tiene de malo? A mí me gusta así. No me importa, te cambias o terminamos. El chantaje es violencia. Si identificas estas señales de alarma, ten por seguro que estás siendo víctima de violencia y la agresión física podría estar cerca. Ponle freno a la violencia. Infórmate llamando gratis a la línea 100 del centro de emergencia mujer o acudiendo al centro de salud más cercano. Vecino Atalaíno, el cenami viene advirtiendo temporada de lluvia en nuestra provincia. Por eso debes estar prevenido, no botes botellas plásticas, desmonte plásticos u otros desperdicios a las alcantarillas, ya que taponean el paso de las aguas pluviales, ocasionando inundaciones en nuestras calles, perjudicando a los vecinos. Mantén limpio tus veredas, no permitas que ensucien el área de tu trabajo, no permitas que invadan las veredas. Si vives en las orillas de los ríos, identifica las zonas más altas y seguras, porque solo o prevenidos, podremos evitar pasar malos ratos. Te recuerda, tu municipalidad provincial de Atalaya. Bueno, lo que le ofrezco a la ahorita es una buena oportunidad. Para empezar, va a tener un jefe muy bueno. No, por favor, no. Te vengo a pegaje. No necesita documentos. Te cae tu buena plata. Y encima, va a ser buenos contactos. ¿Y señora? ¿Acepto o no? Sí. Si te dijera la verdad, eso es lo que verías. 0-800-2-3232. Línea contra la trata de personas. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias por su correr sintonía en Atalaya en Acción. Todos los sábados y domingos por mi cable Atalaya y el canal municipal en señal abierta. Los esperamos en la próxima emisión. Permiso. ¡Gracias!